Desborda de placer, chocolate por dos lados. Nos va dando vueltas por ahí, que dentro de un rato seguramente va a cortar la tarta y nos va a mandar pedazos de tartas para todos. Y otro también muy especial, otro saludo muy enorme también para el miembro de nuestra unidad Rox. Rox también tiene el gusto de coincidir y festejar su cumpleaños el día 12 de septiembre. O sea, dos cumpleaños en uno. Hacemos una gran fiesta. Hoy, ¿qué día es? Vamos a ver, el número es 12 exactamente, hoy es un lunes. Y son las 9.10 de la noche. Y vamos a ver de qué será esto. El juego este no tengo ni idea de qué va. Pero bueno, estuve ahí lavando un poco y ya saben que yo encuentro juegos muy buenos. Y esto viene excelente. Y de la mano de la ocasión, no. Feliz cumpleaños. Vamos a ver de qué va. Ok, no hay música ni nada, eh. Ojo. Seguramente tengo que llevar los globos. Ok. Me parece que este cumpleaños está muy aburrido. No hay música ni invitados. Solamente estoy yo. Así que tengo dos tartas. Un, eh, digamos, una base como si fuese una tablera de ajedrez. Y después tres racimos de globos. No sé para qué cojones está esto aquí. Y esto, esto de amarillo, no sé qué es. No tengo ni idea. Cómo se juega esto. Bien, creo que este, este juego no va a ser tu regalo de cumpleaños. Ni para ti, ni, eh, Rox, ni para ti, Marcelo. Así que vamos a cambiar rápidamente en un pling-blang de juego. Pling-blang de juego. Pau, aquí estamos de nuevo. Vamos a, vamos a, aquí estamos de nuevo. Vamos a hacer una rica tarta para los chicos. Aquí lo pone abajo. Fetiz cumple. Marcelo. Roxana. Vamos a ver, eh, si les gusta este detalle, no. Esta tarta que vamos a hacerles. Una tarta, una buena tarta de chocolate. Chocolate. Tic tac tac. Les voy a hacer yo, mmm, para esta fiesta. Porque sé que ninguno ha hecho ninguna torta. Torta para los chicos, así que torta. Vamos a hacer una buena torta para celebrar todos En alguna nave industrial o en algún hangar O en el campo mismo Llevamos todo, ponemos caballete, mesa, un asadito Y después del asadito partimos la torta Torta, porque los argetes somos así, somos argetech Ok, vamos a... Antes que nada los globos, me olvidaron los globos Algunos de ustedes tienen que traer los globos, no se olviden Bien, vamos a ver qué hacemos, cómo decoramos esta tarta El resultado sería este Vamos a empezar, bien Los ingredientes que tenemos que usar son primero la base Un buen bizcochuelo Tenemos un bizcochuelo riquísimo esto que es Bien, una base Un bizcochuelo excelente, de color chocolate Ponemos otra base, un disco menor, de menor tamaño Una encima de la otra Y lo ponemos otra base, ok Aquí en el directo se puede ver Bien, ya tenemos, digamos, como si fuese un triángulo Una pirámide, una pirámide al estilo de la miniativa, vale Venga, ahora vamos a hacer esto Vamos a meterle un decorado, ves Un excelente decorado, vale A ver cómo lo podemos decorar Con rayas, cómo te gustan más Y vamos a ir cambiando la base En el medio vamos a ponerle otra trama, así Y al final Ahí está, ahí me gusta Vamos a pasar Ok, el primero vamos a meterle la base de todo más oscuro Sería chocolate Este dulce de leche y el de arriba de caramelo Mmm, una genialidad de sabores Vamos a seguir decorando A ver está, vamos a ver esos puntitos Vamos a ver, ahí queda fenomenal Ahí está, un arte, un arte Seguimos Mmm, yo sé cómo lo vamos a hacer Aquí, no, no, yo no quiero Bueno, ahí y ahí Desborda de placer Chocolate por dos lejos Tra, bra, vamos atrás Que esta parte no me gusta Ahí Ahí me gusta más Bien, ahora vamos a meterle más sabores Merengue, ¿no? Un montón Mirá los decorados que rico Chicos, se van a deleitar en la fiesta de ARGT esta noche Va a estar estupenda Esta fiesta va a estar estupenda Cuando vean esta tarta Empecemos a probarla No, 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 no va a haber ninguno que diga nada Porque van a quedar todos callados Verbitándose de estos grandes sabores Al estilo ARGT, mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Y este Tenía que ir ahí Bien, seguimos Vamos a meterle frutillitas a ajos Aunque se le dicen fresas Y esto Y esto, no sé Bueno, en fin, cosas Muchas cosas Vamos a cargarlo de golosinas Y dulces ¿Qué nos falta? Una buena copa de ¿De qué es esto? De naranja No, no pega nada Esto es un mojito No, no va Una copa de cervecita Para Marcelo Y esto El decorado final Yo diría ahí No, ahí no Ya tenemos la tarta Espero que te haya gustado Seguramente sí Ya la estás comiendo Ahora mismo Al finalizar este video Y vamos a ver Si la dejamos acá O seguimos más Gracias Azotar la bonita Que los putas Feliz Que los putas Feliz Que los putas Que los putas Que los putas Feliz Es tu día y queremos regalarte Besos y abrazos de todos los presentes Nos reunimos para festejarte Que sabemos que tú eres buena gente Feliz cumpleaños, Marcelo, feliz cumpleaños Roxana Muy bien, seguimos con el cumpleaños ahora Una vez que ya hicimos la tarta de chocolate Para ustedes, para los chicos Bueno, en este caso, no de todos Bueno, para todos los chicos de RGT Pero más exclusivamente las mejores porciones Para Marcelo, que es el compañero Y Roxana Bien, una vez hecha la tarta De chocolate con tres niveles Una cosa excelente Llena de dulces, grajeas, confites Todos los chichas Vamos a seguir con la decoración de la fiesta Si no, donde no vamos a poner la tarta Bien, dale, vamos a ver el play A ver qué pasa Ok, aquí tenemos el lugar La sala donde alquilamos Para hacer el evento RGT Este local se encuentra más precisamente En un sector de Buenos Aires Escondido Bueno, acá vamos a hacer la fiesta Y a localizar Todos los objetos de decoración Para que esta fiesta salga La bomba Chupete Ok, venga Vamos a ver Qué tenemos que hacer aquí Bueno, así lo tenemos que dejar Esa es la previa Vamos Vamos a buscar una mesa Vamos a poner la mesa acá Bien Vamos a poner la tarta De tres niveles Bueno, vamos a hacer un boloso Vamos a poner este para RGT Y esta Bueno, no se puede Si se podía poner dos Ponía una tarta para cada uno Una torta para cada uno Ok, vamos a poner entonces una granada No somos muchos Vamos a poner esta Ok, cerramos Un aparador Un armario Vamos a poner ahí Para que quede lindo Ahí están guardados los juegos Una ventana preciosa Ahí está Ya hemos armado el salón De agasajo Para la fiestita Para el cumpleaños De los muchachos De RGT Dos compañeros Que cumplen el año Hoy El 12 de septiembre De este año Año 2016 Y ya lo tenemos todo Ya tenemos hecha La tarta de chocolate Y ahora tenemos Hecho el salón De agasajo El salón de fiestas Ahora lo único que nos queda Es música, maestro Muy bien Aquí estamos otra vez Nos toca el momento De la música Nos toca el momento De la explosión física De deleitarnos ¿No? Con la música De empezar a quemar Un poco el azúcar De esa tarta de chocolate Pues nos toca bailar Para eso lo tenemos A Marcelo en pantalla Ahí lo tenemos A Marcelo Que va a dar Unos pasos espectaculares Como es uno de los Núcleos de esta fiesta Él y Rox Primero Marcelo Nos va a dar su baile Vamos a ver Qué tal le va Muy bien Vamos a darle Yo supongo que Por aquí Ay, ay, ay Vamos, eh Qué bien Que se mueve Marcelo, eh Como bailas Parece que es increíble Tú sí que sabes, eh No, es increíble Este tío Es el puto amo De la fiesta, eh Nunca jugula Es horrible Bueno, no Todo ahí las bien Es horrible Es que No le veo a ninguna Bueno, genial Muy bueno, Marcelo Pero no te lleves Todo el protagonismo De la fiesta, eh Vale Vamos a ver Ahora nos toca seleccionar A Aélaros Que también va a bailar un poco Bueno, lo que no tenemos Es una chica Como para Representar a A Rox Así que A Rox La vamos a meter ¿Cuál es el más afeminado? ¿Cuál es este? Ahí va Este es Rox Ahora está bailando Ahora está bailando Muy bueno Muy bueno Muy bueno Bien, terminamos aquí Seguimos con otro baile Yo me parezco A usted no No puedo hacer mi rostro Pero Yo soy igual a este Ahí está, ahí está No vamos a ver cómo bailamos Porque bueno Ya son bofles Ya todos bailamos iguales Ahí está Hala ¡Ay! No sé lo que sucede, pero hace una fiesta Muy bien, y para terminar lo que es ya esta fiesta Al culminar el último baile El mejor baile de todos En este caso lo voy a interpretar yo Yo voy a bailar Michael porque a mí me encanta Michael Jackson Y es mi momento Ya con este video final, con este baile Terminamos lo que es el agasajo La fiesta de cumpleaños de ambos compañeros Tanto de Marcelo como de Roxana Que cumple años en este 12 de septiembre del año 2016 Vamos a empezar el baile ahora mismo Esto va a empezar así Bien, ahí lo tenemos Billy Sheen Vamos a Michael en medio del escenario Y se le empiezan a traer... ¿Qué es esto? Se le empiezan a caer los trozos Al parecer el juego es Tratar de armarlo Mientras está en el recital Pero es un poco difícil No entiendo muy bien la temática Es un poquito horrible esto No me esperaba un baile así Sinceramente Bien, vamos a escuchar una música Con la cortina musical de Michael Gain Over Vamos a dar terminado este video Este cumpleaños Y os mando un saludo enorme Un fuerte abrazo Y espero que terminen bien la jornada Porque este es el día de ambos Y a comer mucha tarta, chicos A pasarla bien Un abrazo grande Quien les habla, Edaros Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listí! Limpiamos, no, vamos a dejarle... Piernitas... Bueno, en este caso vamos a dejarle las piernitas zapatillitas... Manitos o musculosos... No, manitos pequeños... Bigotillo... Listo... Ah, bueno, esto... No... Una gorra hacia atrás... Esto... Andar GT... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a transformarlo en una chica... Ahí está... Esta es la nariz chica... No, sería esta de acá... Esto... Falta bien el sombrerito... Perfecto... Y esto... Y ahora este... Un saludo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.